Walid, el nuevo influencer petrista contratado en el gobierno, por la silla vacía. Según cuenta la OLEU, el abogado influencer Duarte Rodríguez Walid suscribió un contrato con el Sistema de Medios Públicos RTVC, en el que prestará servicios para hacer contenidos jurídicos de opinión, que se subirán a las plataformas de ese entidad. Las funciones de Wallid en RTBC La OLEU revela que, según el contrato, el abogado e influencer deberá realizar actividades de investigación jurídica y periodista para producir cuatro contenidos al mes que se divulgarán en las plataformas de RTBC. También deberá dar opiniones jurídicas a los periodistas de RTBC. Asimismo, uno de los puntos indica que debe mantener una postura imparcial y objetiva en el marco de las opiniones legales que sean generadas en el desarrollo del objetivo contractual. Los ruidos alrededor de Wallid En el pasado, le certificó la experiencia laboral a cuatro de sus amigos que llegaron a trabajar en Colombia con beneficiente. Los influencers petristas que aterrizaron al gobierno son Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que es la asesora de la Superintendente de Industria y Comercio. Ciano Ruzinke y David Rosso, conocido como Don Izquierdo, que también llegó a RTBC con un contrato de 35 millones como periodista digital.